Bueno, acá estamos en el festival del pan casero. Mientras está desarrollándose la fiesta, acá lo tenemos a los expertos amasadores y cocinadores del pan casero. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Alejandro Romero, más conocido como Bomba. Bomba, ¿y cuánto hace que haces pan casero? Bueno, acá en este festival ya hace 6 años, gracias a Dios, 6 años consecutivos que hago el pan casero acá. Yo estoy más encargado en el horno, de prender y de hacer el hormeador. ¿Y tu familia? Sí, se compone por mi señora que es la pasadora, es mi señor y mi suena, la madre de ellas son las que amasas, hacen el pan y bueno, yo estoy más encargado en el hormeador. ¿También en la vida cotidiana es una manera de sobrevivir? Sí, sí, sobrevivimos haciendo pan, vivimos haciendo pan, siempre estamos en el rumbo. ¿Y el festival es un modo también de celebrar esa actividad? Sí, yo creo que el festival es para nosotros un orgullo estar acá en el festival, poder mostrar nuestro producto en el festival y gracias a Dios, damos muchas gracias Mara por confiar en nosotros y por darlo la oportunidad de hacer de gustar nuestro pan acá en el festival. Bien, ¿qué tiene especial? ¿Viene con chicharrón, sin chicharrón? Mañana, hoy es la primera noche de viernes, mañana sábado pueden venir. Sí, mañana sábado los invitamos a todos los que no pudieron venir hoy, los invitamos a que vengan mañana a disfrutar esta entrada totalmente gratuita, así que pueden venir y disfrutar, que tienen todo el patio gastronómico espectacular, tienen locro, empanada, pizza, lo que busquen. Y sin duda tienen el mejor pan casero aquí en el horno. Gracias, bomba. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar presente.